¡Suscríbete! Lo que terminó haciendo en ese cierre Palleras, mirá si el rebote en Arriola iba para adentro, saque desde el arco para Gerajo. Y fíjate que la jugada es larga, la pueden leer, Jairo se mete entre los dos centrales, ahí no llegaba ni Chava y a Jeffrey, pues fíjate que no sé si hay... Pelota de Martínez, bien abierta para Arriola, atención, Arriola que pisa el área, Maga, le puede pegar de zurda, le reventó la cara Palleras. Desde el punto de Nery Lobos, mirá, ahí la enganche, pasa Yash, ahí está Palleras, te corre y fíjate que sí alcanza. Yo creo que alcanza a poner la cabeza para abajo. Alcanza todavía a ver el pelotazo, pero obviamente es a distancia. Igual es un pelotazo tremendo, ¿a cuánto? A dos metros, menos, a menos. No, como a tres metros, ponete tres metros, ponete tres metros, el cuadro de Gela. Tiene Martínez, atención, Martínez la cruza al área, Palleras llega para cerrar en el punto penal y a diferencia de área. Mete Moisés, el centro que viene, sacaba Palleras, tiene que devolver también Mingorance. La maneja Ojeda, levanta balón para Arriola, va a llegar primero Palleras. Adiós.